Vá en el primer paro, ¡ojo al disparo! ¡Oh, golozo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marcó el cuarto de Villarreal! ¡Marcó Dani Tassende! El disparo tal como llega de primera le pega con la zurda cruzado y marca el 4-1. ¡Qué gol de Tassende! Tras el servicio del corner, anima a sus jugadores Antonio Rivas. Ya lo vemos como se abre ese balón y tal como llega le pega Potente abajo, nada puede hacer ahí Carlos Para evitar el cuarto del Villarreal, marca Dani Tassende